Yo he sido víctima de cuatro atentados y cuatro falsos sometimientos a la justicia. Luis Campuzano fue desaparecido del conde Quina Meriño. El compañero Anselmo Sierra Perdomo fue víctima de una golpiza que le dio en la peatonal Paseo de las Flores, que lo dejaron prácticamente ambivalente y de eso murió. ¿Y el otro? El compañero Cristino Reyes, que le apodábamos Rebalón, es una víctima de Carolina Mejía. ¿Y usted cuatro atentados y cuatro...? Yo he sido víctima de cuatro atentados y cuatro falsos sometimientos a la justicia, acusándome de ladrón. Yo estoy fichado y yo me tengo fichado como ladrón. Ok. Están parados con Darren Gracio. Estamos siempre perseguidos. Para que me expliquemos de esto, que es el sistema. Estamos aquí frente a lo que es el tercer desalojo que ejecuta la alcaldesa Carolina Magía en violación a nuestro derecho constitucional. Llámese al decreto 357-90 de nuestra incorporación. Una pregunta, el área de la zona colonial que comienza aquí, en este perímetro de la Mella, ¿no es parte también de los mismos buhoneros del conde? Es decir, el área de perímetro no es para los buhoneros de la zona colonial. Nuestro decreto nos autoriza de la acera sur de la avenida Mella hacia el malecón y zona ciudadana. Llámese todo lo que es ciudad colonial y zona ciudadana. Y así lo dice y así lo expresa. Ok. ¿Qué alega la síndica o la alcaldesa? La alcaldesa recibe órdenes, incluso de organismos internacionales, que están detrás de mi cabeza hace mucho. Porque aquí, vuelvo y repito, aquí los hombres serios estamos bajo persecución. ¿Estas dos personas, aparte de ustedes, esas tres personas, Luis Campuzano y Anselmo Sierra? Luis Campuzano fue desaparecido del conde de Quina Meriño. El compañero Anselmo Sierra Perdogo fue víctima de una golpiza que le dieron en la peatonal Paseo de las Flores, que lo dejaron prácticamente ambivalente y de eso murió. ¿Y el otro? El compañero Cristino Reyes, que le apodábamos Rebalón, es una víctima de Carolina Mejía. ¿Y usted cuatro atentados y cuatro...? Yo he sido víctima de cuatro atentados y cuatro falsos sometimientos a la justicia, acusándome de ladrón. Yo estoy fichado y yo me tengo fichado como ladrón. Ok. Supuestamente ustedes pertenecían a la casa. Hay un personaje que se llama Chery. ¿Qué usted me puede decir que no se dice que él negoció con las autoridades del Chery? Chery es el principal bandido y quien forma parte de ese entramado, que fue precisamente formado por el señor Juan Martínez Velasco, representante de la Unión Europea, quien se hacía representar el proyecto, el programa Saneamiento Ambiental para los Barrios Marginados de Santo Domingo. Ese señor, a raíz de que nosotros logramos evitar que demolieran el Parque Enriqueño, se encargó de formar ese entramado para que se encarguen de todo aquel que pueda interponerse a sus intereses. Bueno, por lo menos ahí vemos que ya Domingo Contreras no es nada y también Máximo Lebrón está enfermo. El otro es el coronel, que ahora es general Sosa, también salió. Entonces quedaría Chery y quedaría también Héctor Pérez Mirambó, que hoy es director de Catastro. Este es... Héctor Pérez Mirambó. Héctor Pérez Mirambó. Este salió, pero está vivo. Este salió, pero está vivo. Y es un responsable directo de... Mirambó es actualmente un director de... Es el premio que le dan por eso. Sí, es el premio que le dan por la preservación. ¿Qué le pide usted al presidente de la República? Yo era miembro del Comité Ejecutivo de los Derechos Humanos. ¿Qué pide? Y fui vendido como si fuera un lechón a ese grupo. ¿Qué pide usted al presidente de la República? ¿Qué llamado le hace con estas 40, 40 son los buhoneros que están aquí? Aquí hay 82 buhoneros en toda la Avenida Meya. Ok, ok. ¿Qué usted le pide al presidente de la República, a Luis Abinader Corona? Bueno, a Luis Abinader no tenemos nada que pedirle porque le hemos pedido y no nos ha hecho caso. Por eso, le hemos solicitado una indemnización para terminar con este Vía Cruz y ni siquiera caso no ha hecho. En la zona colonial, en par de ocasiones, que ha ido a inaugurar, nos sale huyendo como el diablo a la cruz. Una pregunta que... Fuimos al Palacio Nacional, fuimos al Palacio. Y allá nos recibió un tal Milton Reyes. Y se quedó con el documento que a la semana siguiente nos respondía. Eso hace dos años. Una pregunta que... ¿Es verdad que la Sirena fue vendida, la Sirena de la Meya, a un grupo incorporado que se llama el Grupo Guadá? Y que ya no es el Grupo Ramos que dirige la Sirena. Y parece que la presión, se dice, que ha venido desde ese grupo, el Grupo Guadá. Que es un grupo no. Eso para mí es injusto. Eso para mí es injusto. La presión viene del Ayuntamiento del Distrito Nacional, obedeciendo, vuelvo y repito, a los organismos internacionales que tienen las narices metidas aquí en el proyecto. Llámese la Unión Europea, llámese la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos son los que están detrás de mi cabeza hace mucho y esos son los financieros de esos muertos que ustedes ven ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video